hola bienvenido a otro video de benjamin moore mexico somos los distribuidores de pinturas de benjamin moore en mexico para más información visita nuestra página de web www.benjaminmooremexico.com hoy voy a hablar con ustedes de un producto que se llama waterblock waterblock es un sellador para muros donde tienen problemas de filtración de agua humedad o salitre es un producto base agua acrílico aguanta hasta 12 pse presión de agua y 13 ph a calidad del concreto muy buen producto cuando aplicado tiene 10 años de garantía que no va a haber filtración de agua entonces cada vez que llueve si rebota tu pintura usas este como primer un sellador se aplica este primero y de ahí se pinta encima al tacto se seca en dos horas repintado es cuatro horas entonces si lo aplicas en cuatro horas está listo para pintar se recomienda aplicar con brocha pero también se puede aplicar con rodillo pero si lo aplicas con rodillo es recomendado que le dan un paso con la brocha la brocha lo que ayuda es que se siente el material al polo de concreto lo puedes aplicar en superficies que está un poco húmeda pero la recomendación sería que está seco en superficie aquí tenemos el producto ya lo agite lo que vamos a hacer es aplicarlo sobre este blog y lo vamos a dejar para mañana y hacer unas pruebas y muestras mañana el producto no se rebaja se aplica directo siempre la recomendación de nosotros es abres tu balón sacas el producto que ocupas y lo cierras así nunca te va a echar a perder el material si lo usas directo de la lata puede ser que metes contaminación o otros partículas y ahí se va a echar a perder entonces ahora sacas lo que quieres cierro de nuevo y este producto nunca se va a echar a perder tenemos la superficie que está limpio seco y mate estos son las reglas entonces si tienes polvo grasa de aceite cualquier contaminación sobre la superficie que te puede contaminar la capa hay que quitarla ahí está ya lo limpiamos con un trapo quitamos el polvo muy fácilmente con una brocha aplicamos el producto la recomendación del producto viene que se aplica a dos manos pero para esta demostración vamos a aplicar un solo mano y el tiempo de repintado es cuatro horas este es el modo de la brocha se asegura que como esta bien poroso este block podemos cubrir todo entonces el modo con la brocha se asiente el producto si ven donde esta poroso hay que asegurar que metemos el material en el completo no ocupa una capa muy gruesa el mas importante es una capa uniforme que nos cubre todo el producto y listo vas agua no huele es blanco pero se pinta encima cualquier tono se puede aplicar para interior o exterior y así lo vamos a dejar y hacer unas pruebas hola aquí estamos de nuevo hace más o menos como dos horas que aplicamos el sellador y vamos a hacer unas muestras pedazo de bloques pedazo de bloques ya tenemos la aplicación que hicimos aquí tenemos mas o menos como medio litro de agua y si se ven seco buen anclaje no le gusta la pintura podemos seguir echando agua aquí podemos seguir echando agua aquí todo el día Benjamin Moore Water Block cualquier pregunta o duda nos pueden contactar via nuestra página web www.benjaminmoormexico.com gracias